Panorámicas de la montaña mágica de Siloé, hoy 13 de diciembre de 2022. Cable adereo de Siloé operando normalmente, arrancó la operación no había las 5 de la mañana, había estado suspendida desde el 8 de diciembre. Panorámicas de la ciudad de Santiago de Cali, vistas desde Siloé, hoy 13 de diciembre de 2022, con el fondo de la estrella de Siloé. Panorámicas de la montaña mágica de Siloé, hoy 13 de diciembre de 2022. Cable operando normalmente, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal. Esta es la hermosa estrella de Siloé, sur de la ciudad, un poco nublado, oriente, norte y centro de la ciudad. Al oriente, allá a la base aérea de Marco Fidel.